Aquí está la primera parejita, viene desde Sabana Perdida y se trata de los Ovalles. ¿Tu nombre cuál es? Juan Ovalles. Juan Ovalles. ¿Y tu esposa? Mariana Valero. Mariana? Valero. Valero, ¿con V alta o V corta? V corta. V, así. No, V corta de vaca. V chiquita, V chiquita. Exacto, V, esa es. Eso fue que ellos vinieron hoy en un V. Ese es Uber. Ese es otro. Ese es con V alta, V labial. ¿El V con V larga? Sí, V alta, así es. ¿Y dónde tú conociste a Mariana? Bueno, la historia bastante, en una página por internet. ¿En una? En una página de internet. Por un resumen. Tiempo, tiempo. ¿En un Facebook, en una red social? En una red social, sí. ¿Y qué página es esa? Meet Meet se llama. Oye, eso, esa la creó él mismo para conocerla a ella. Espérate. Meet Meet. ¿Cómo es? Meet Meet. ¿Cómo se escribe esa página? Vas a ver. M, doble E, T, Meet, Meet. Ah, de Meet, de encuentro. Eso es lo que decía el del Correcamino, Aguiló. Es de reunión. Aguiló, eso es lo que decía el Correcamino. Correcamino. Meet Meet. Era esa. No, el Correcamino decía Meet Meet Meet. Meet Meet. ¿Y qué tú buscabas en esa página? Bueno, yo estaba de visita de mi hermano y mi sobrino y lo vi ahí chateando a ella, como todo el mundo está acorde, con chateo y la cosa. O sea, me dice mi hermano, tú, por si acaso tú no has descargado esta página ahí, porque hay pila de mujeres ahí, ¿sabes? ¿Cómo? Oye. Uno pegando un tiger dominicano, hay pila de mujeres ahí. Porque la página está llena de mujeres. Esa página es mujer y mujeres ahí, tú sabes. Ahí no hay hombres. Buscando su visa, su chapeo. ¿Y todavía está esa página? Tiempo, tiempo. Oye, lo que estaba buscando. Entonces, la mujer, hay mujeres que están buscando, mangando su feria, su chapeo, tú sabes. Entonces, yo me metí ahí. A mangá. ¿Y le encontrate a ella? No, no, no. Entonces, yo me encontré ahí y mi hermano me dice, ¿tú la internaste? Digo, yo la tenía internada, pero la se instalé. Y volví de nuevo, le interné. Ah, pero yo quiero una venezolana, digo yo. ¿Cómo? Yo le busqué del país que era, le busqué una, digo sí, yo le interné y la revisa, pero no, como que no, es aburrida la página. Ajá. Volví de interés de nuevo y estábamos chateado todito en conjunto ahí. ¿Y cuántos habían ahí, cuántos varones? Mi hermano, mi sobrino y yo, yo le escribía ahí. Y a los trece estaban buscando venezolanas. Buscando mujer cualquiera ahí. ¿Cuálquiera? Sí, me encontré ahí. La que floja, aquí no. La que caiga, la que acerta para el encuentro. Me busqué, encontré ahí, le digo, esta venezolana, le veo, le escribo, le digo, hola. ¿Apareció una venezolana? Me busqué, hola, no, tú eres, ah, yo soy de carajo. ¿Pero esa venezolana es ella? Sí. Oh, ¿y tú estabas en la página también? Sí. ¿Y qué tú buscabas en esa página? ¿Usted es venezolana? Vamos a ver ahora, porque ya sabemos que él estaba buscando una mujer que anduviese chapeando un hombre. Él lo dice. Eso dijo él. Y la estaba buscando venezolana. Eso dijo él. Eso dijo él. No estamos diciendo, no estamos diciendo que ella sea. No, no, no. Pero él lo dijo. Vamos a ver cuál era el propósito de ella en esa página. Sí. ¿Tú qué estabas buscando en esa página? Este, no, yo también me pasó lo mismo. Qué lindo habla, qué lindo habla. Tiempo, tiempo. Vamos a ver lo mismo, ¿no? Lo tuyo es diferente. Porque tú no tú. Me apareció en el Facebook la aplicación y yo la descargué. La descargaste. Entonces coloqué mi foto y toda esa cosa para chismosear un poquito, ¿sabes? Ya. Eso. Y me llegaron muchos meses. ¿Tú andabas buscando hombres? No, en realidad no. Lo que quería era ver de qué se trataba la aplicación que me salió en el Facebook. Ok. Entonces. Y te diste cuenta que esa página. Que era página de. Encuentro de pareja. Eso, de pareja. Ya. Exactamente. Y ahí, ¿qué pasó? Bueno, y ahí había muchos. Muchos hombres. Candidatos. Uy, bastante. ¿Cuántos hombres encontraste tú ahí? Ay, tenía como 100. ¿Como 100? Que había pretendientes por el pipa. Tú tenías 100 hombres que procuraban. Sí. Y tú caíste en eso. ¿Dónde tú estabas? De 100 tú caíste en eso. Espérate, Ñeñeco, espérate. 100 hombres y cogiste un pedacito de uno. Ñeñeco, tranquilo. No, pero no. Sí, pero vamos a ver los otros 100. Ya va, ya va. Pero espera, ¿tú estabas viviendo en República Dominicana o estabas en Venezuela? Estaba en Venezuela. En Venezuela. Ok. ¿Y los 100 hombres de dónde eran? ¿De Venezuela? De distintos países. ¿De diferentes países? Sí, más que todo de República Dominicana. ¿Buscando venezolanas? Sí, buscando muchas venezolanas. Claro. Buscando maneras de chapearlas, pero no sé que le iban a chapear porque nosotros no tenemos nada. Oye, no, no, no es eso. No sé a la mujer, imagínate. Él dice que él estaba buscando en esa página en donde las mujeres entran para chapear. Y él también. Chapea, yo también. Chapea, no sabía. Entérate, si chapea. Es verdad. ¿Y él te chapeó? No, nada. Ok, ¿cómo fue la cosa? Bueno, entonces él me mandó un hola, yo también, yo le respondí el hola. ¿Tú le respondiste el hola a los 100 hombres que habían diciéndote hola? Bueno, a veces, cuando tenía, no tenía nada que hacer. Le respondía, pero él fue el más salido. ¿Por qué? Porque él era el que más fastidiaba, ¿sabes? Era el más, sí. ¿Qué te decía? Bueno, a los 15 días te cuento, antes de los 15 días te cuento que me dijo que me amaba. ¡Oh! Él lo que estaba era, bueno. Bueno. Eso es típico del dominicano. El dominicano ama de una vez. Ama de una vez. Pero una vez. Y cualquier mujer es mami. Mariana. ¿Y no se me han besado? No, mira, duramos ocho meses. ¿Ocho meses en el chateo? Sí, en el chateo. Ya la amamos. No, Dios. Él aquí, yo en Venezuela. Y a los 15 días, ¿y él te amaba? Ya me amaba. Y yo, pero ¿cómo es eso? Tú eres loco, muchacho. ¿Cómo tú me vas a amar si tú ni siquiera me conoces? Yo siento que te amo. ¿Cómo que sientes que me amas? ¿Y qué te provocaba a ti decirle eso? Uy, demasiada cosa. Yo tenía la emoción con la mujer venezolana desde el tiempo del programa de Bienvenido. ¿Tú estabas oficial? Para mí la venezolana era mujer blanca con las pecas y los pechotes. Si mi papi no me quiere, ya voy a ver. Si mi papi no me quiere. La venezolana. Para ti, ¿te gustaba? Yo le dije, hola. Pero ella ni es blanca, ni tiene pecas. Para mí todas las venezolanas eran así cuerpos. Es que él veía petalda. Muchas pecas. Él veía petalda, Aguiló. Entonces nada, yo me gustó, duré ocho meses comiéndome la polvozada. Comiéndome la polvozada. Y mandando a ese poste, va. A los 15 días le llamaba a mí, te amo. Yo siento que te amo. Oye, le dije algo, tú vas a ser la madre de mi hija. ¿Qué? Vamos a casa ahí, tú vas a vivir en el público. ¿Le dijiste tú? Claro. ¿Y tú dónde vivías en Venezuela? En Anzuategui. En Anzuategui. Y cuando tú oíste a este muchacho, decirte a los 15 días. No, ese decía tanto disparate por ese teléfono. Que yo lo que hacía era reírme. Todo lo que él decía era disparate para ti. Disparate, pero está aquí enganchado. Vamos a ver qué paró este disparate. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Disparate, pero te enganchó. Entonces, ¿qué? A los ocho meses, ¿qué pasó? ¿Él fue a Venezuela? No, no. ¿Cómo fue la cosa? Cuéntame. Yo comencé a sacarle el pasaporte y ese proceso. ¿Por qué él te invitó? Claro, él me invitó. Ya. No, de por sí yo quería viajar, ¿no? Y él me invitó y bueno, que él se molestaba cada cinco minutos, ¿no? Porque él pensaba que yo era una vaga, que no hacía nada. Entonces, él quería que yo hasta para el baño me llevara el teléfono. ¿Cómo? Estuviera sentada y lo chateando. Ya, mamá, pero espera. Hicimos esto. Me dejó varias veces. ¿Te dejó varias veces? Sí, por internet. ¿Por internet? La votó. ¿La votó? Le disuanda porque yo creo que yo llegaba a trabajar con mi mujer. Le echaba y nunca ya estaba disponible. Y yo, ¿cómo me dicen? Yo me arrechaba. Ok, tú la soltaste un par de veces molesto. Ya le venezolando, ya. Le disuanda. ¿Y pediste fotos de ella? Solaro, que sí. ¿Te mandó todo tipo de fotos? Claro. No, no, no. Todo tipo de fotos, no. Me digas que no. No, no, no. Todo tipo de fotos, no. ¿Otcenas, no? Él sí. No, cena, no. Fotos. Fotos ocenas. Fotos ocenas. Ah, no, por... No, esas no. Dígame, niñeco. Esa no se escucha que se hace respetar. Ahora, él sí se nota que se desespera y decía, mira cómo me tiene. No. Le mandaba fotos. Sí, sí, sí. Míralo ahí, míralo ahí. ¿Qué? No, no. Me permito. Ay, Dios mío. ¿Me permito? Aguánteme ese comentario, por favor. Dele suave con eso. ¿Y cuándo tú viste esas cosas? Eso fue impactante. ¿Cómo? Yo dije, teo, pero bueno. No, pero ¿qué pasó aquí? ¿Eh? Eso me dio tan miedo de responder los mensajes después. ¿Te daba miedo? Porque el tipo estaba... Un gabuso, un abusador. Ajá. ¿Y qué pasó? Tenía la rodilla pelada. Y la madre la vieja. No es camino, Aguiló, en su casa. Niñeco, por favor. Respetemos un poquito las cosas. Vamos a llevar las formas. Es con todo respeto. A los ocho meses. Bueno, ajá. Entonces, seguimos hablando un tiempo. ¿Pero fue la foto que te entusiasmaron a venir o fue la existencia? Ay, porque ella dijo que voy a ir para allá. No, 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 no. Yo quería venir igualito. Ya. Bueno, entonces, me faltaba un dinero, ¿no? Porque mira que son como pichirros los dominicanos. Pichirros significa tacaño. Ah, tacaño. Ya, ok. Correcto. Bueno, entonces le digo que me faltaba un dinero, mi amor. Es tiempo. Y no te estabas chaspeando, ¿eh? No, lo que pasa aquí es que a mí la gente me decía, no, ten cuidado. Yo soy con una chaspeadora. Cuando van a ver, te dicen que vas a venir, no viene nada. Y tú mandándole. Pero yo le mandé a ella. Ajá. Para el pasaporte, claro. Ajá, le mandaste. Sí, le mandé alguna cosita. Ajá. En diciembre le mandé alguna cosita. Pero flojita. ¿Flojita? Porque ella dice que tú eres tacaño. No, porque no puedo irme. Fua de boca y sin rebarme, me parto. No, aguanta el paso. Yo me fui suave porque me decían, ¿cuál es una chaspeadora? ¿Qué tengo una chaspeada? Porque yo estaba entre el pal y la pared en sí y no. Pero flojita de vez en cuando digo que sea, digo, si me chaspeó, amén. Entonces, a todo esto, el tacaño este mandaba de poquito. De poquito. Ya tú sabes por qué. Lo cierto es que yo pagué mi pasaje. Tú lo pagaste el pasaje, él no te mandó nada. No, me mandó nada. No me mandó ni los dólares. Ni los dólares. Nada. Pagaste tu pasaje. Yo pagué mi pasaje. Y de paso no teníamos nada porque habíamos terminado por chat. Ah, ok. Allá habían peleado para eso. Y tú llegaste a Dominicana y ¿cómo? No, después comenzamos a hablar. Yo le dije, yo voy a República Dominicana contigo o sin ti. Yo me voy igualito. Me atrepito. Ajá. Y bueno, así como él, habían cien más. Claro, habían cien más que me estaban esperando. Aquí mismo. Ay, ay, Dios mío. Había, ¿tú viste eso? El Omega soy yo, el fuerte. Está bien. Bueno, entonces. Si no me ha contestado el flaco, problema de él. Claro. Ya. Coordinamos y bueno, después de un año de chateo. Sí. Yo llegué a República Dominicana por tres meses. Llegaste. Claro que cuando lo vi me emocioné. Yo, ay, mi flaco tan bello. ¿Verdad? Claro, pero era por momento, ¿no? Por momento. Pero tú llegas, pero tú viste, tú viste si lo lente, ¿verdad? Dice ella que hacemos por un momento. Pero por un momento, por un momento. Por un momento. Después que lo vi bien, porque sabes que el calor y la cosa. Venía como, pero después que lo vi bien, yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? No, pero igualito yo lo quiero mucho. Ya, te lo cuento. Cuando lo viste en persona también. Ajá. Cogía pa' aquí, cogía pa' allá. Y lo malo del caso es que fui con un amigo mío. Ajá. Y el amigo mío me estaba grabando, el pendejo, y yo. Se estaba jugando conmigo, yo nervioso. Yo te ayúca acá, yo te ayúca acá. El amigo mío me estaba grabando y después que era... Mira cómo estaba tú, ese esperado. Y digo, bárbaro, digo, bárbaro, digo, papá, pero no me haga eso. No me haga eso. Las cinco de la tarde y pregunto, ya te hubiese esperado porque veo que la tipa ya no sale y van a ser las cinco. Digo, tigre, digo, mierda, digo, digo, la más que me dien con la de mito. Vamos, no te saben, vamos. No, vamos a esperar el tercer tipo más, que el avión viene. Y le pregunto a una de las gente que están en la sesión ahí, que llamen a Migración a ver si la tienen retenida ahí. Casualmente la tenían ahí con un grupo de venezolanos retenido en chequeo. Ajá. Cuando yo veo que sale lo mío aquí loco, yo veo esta hembra con este pelo por la nalga. Digo, wow. Yo sude frío, viva, eh. No te rices, viva, eh. Digo, yo, cuando ya me ve, digo, psss, mami. Mi amor, guau. Le fui encima a lo mío aquí loco. El caso mío parece un avejón. Acelerado, un semujerón. Y el estómago, ¿cómo lo tenía? ¿Cómo lo tenía el estómago? Ah, porque tenía. Pobrecito, eh. Como le hacía loco, así me hacía loco, me hacía loco, me hacía loco, en pijama, guiló. Yo no había comido, yo no me asayunaba, estaba se enfocaba, esperando mi chamba. Y el estómago, au, y yo tranquila, me dije, tranquila. Bueno, con todo y esa ayuna, ¿te di un beso en la boca? Un beso, no, muchísimo, guiló, yo no te quería despegar. ¿No te quería despegar? Yo no cogí costura, hay que volver a gente, yo me enganché de lo mío ahí. ¿Y a dónde la llevaste? No, nos fuimos a la casa, llegamos. ¿A tu casa? Sí, a mi casa. ¿Tú vivías todavía en Sabana Perdida? Sí, sí. ¿La llevaste a Sabana Perdida? Sí, a mi casa, esperé un ratico ahí, la llevé, digo, ponte cómoda, venga, terminé, se te va a dormir, tú sabes. ¿Y con quién tú vivías? No, con mi hijo solo. Ah, pero tú tienes un hijo. Tienes un hijo solo. Y tú en la casa y un hijo. Mi casa normal. Lo que le hacía falta era una madre, el niño. La mami chula que llegó ahí. La mami chula es para ti, para ti yo la madre. ¿Con quién tú viniste? Sola. ¿Viniste sola? Sí. Y cuando llegaste a Sabana Perdida. Tú tienes amigas, tú tienes amigas allá que quieras venir. Espérese, Ñeñeco. Cuando llegaste a Sabana Perdida, que ya tú venías con tu flaco, luego del beso y la decepción, que llegaste a Sabana Perdida y viste, ¿qué te pareció? No, bien, me gustó la atención de él, fue muy atento, muy amoroso. Y los tigres en el barrio, ¿no te estaban tirando? Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Vean acá, los tigres por allá. ¿Sabían que venía de la chava? No, pues decían que era mentira, pero cuando yo me fui a frenar, que yo frené con mi planta y miente, el tipo, ah, tú estás cotizado, ¿por qué has mangado tú venezolano? Tú no se corra uno, digo, no estoy en gente, sigan bollando. Tigres, ya estoy cotizado porque tengo una venezolana, digo, no, ustedes decían que era mentira, que era el ministro, que era que era mentira, que era el juguete, mirenla ahí, ¿qué o qué? Digo, ¿qué es lo que hay ahora? Ajá, y entonces, ¿la sacaste a pasillos esa misma noche a exhibirlo o te quedaste con ella en la casa? No, dos días después, tú sabes que hay que disfrutar, Guilo, tú sabes. ¿Te secuestró en la casa? Sí. Pipo, pipo. Esta muchacha dice en la gamba por allá. La única versión de una gamba sin ver la luz del sol. Así es, ahí también. Dos días. Le decía que el alicate. Comiendo caño. Dos días. Era así que. Comiendo caño. Ok, ¿quién fue que abandonó de los dos, él o tú? A los dos días, ¿quién soltó la toalla? ¿Quién tiró la toalla? ¿Cómo fue? Él. ¿Cómo? Él. Si hubiese ese deportista, pasa otro día más. Otro y otro. Oye, ¿cómo pasó? Yo que quería salir, tú sabías, ya perrear para la calle. Ah. Porque no te quieres ver en la máquina, tú sabes. Porque lo que decían que no, yo quería que vieran. Después de la vida, no porque tú tiraste la toalla. Es que tú querías exhibirte. Sabías perrear con lo mío. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Para hoy, tú sabes, un dos de agua, una pinta, para hacer mercado, como dicen ellos. Ajá. A comprar chagucha para volver, como el cangrejo, en Cuervamos otra vez. Claro. ¿Y los muchachos en el barrio, qué te dijeron? No, yo no estaba en gente, en Guilón, yo no hacía caso. Yo estaba en la chamba. Ok. Y comiendo arrepa venezolánica, chapa, Iván. Ya, ¿y eso hace qué tiempo? Ya, eso hace eso, hace un año ya. ¿Hace un año? ¿Hace un año? Sí. ¿Y tú vivías ahí con tu hijo varón? Ya. ¿Y el guasa tuyo cuál es, Moreno? Es por una cosa, es para preguntarle por tu amigo. ¿Por qué tiempo tú viniste en esa ocasión? Ah, tres meses. Duré aquí tres meses y volví a mi país. ¿Y te fuiste? Sí. ¿Y cuándo ella se fue? ¿No te dolió? Oye, pareció un niño cuando le quitan el seno. ¿Quitaron los unos, sino los dos? Oye, yo veía el techo de la casa que me daba para encima de mí aquí, loco. Ay, Dios mío. Día y noche, te anochao. Llorando tú. Mami, ¿cuándo que tú vienes? Yo estoy desesperado. Digo, bueno, no te desesperes, que ya llueve más, que yo voy la semana que viene. Y los días pasan, yo desesperado y ya. ¿Y tú estabas seguro de que ella iba a volver? Ahí estaba la contra y luego yo estaba entre el padre y la pared, como te dijo ahorita. Yo estaba, viene o no viene. Y se se queda y no viene, porque yo le mandé una moña para allá. Antes de ella, Isa. Ajá. Yo mandé una moña para allá para que ella se moviera, para traer los niños para acá, los hijos de ella. Ah, ¿tú tienes dos hijos? Yo tengo dos hijos, sí. ¿Dos hijos? Y entonces, ya él, ah, ya él quería traer a la familia. Sí, completa. ¿Y tú estabas de acuerdo? Claro, sí. No, escucha, él me dice, cuando yo, duré aquí los tres meses, él me dice que quiere tener un hijo, porque su hijo tiene 12 años. Ajá. Y él me dice que quiere tener un hijo, yo le digo, no, yo no estoy para tener, yo no vine para acá a tener hijos. Entonces, bueno, hicimos como, como, como te explico, un convenio entre nosotros. Bueno, lo hablamos, pues. Yo no estaba en esa habitación, como tú me preguntas a mí. Bueno, lo hablamos y quedamos en un acuerdo de que si él traía a mis hijos, yo le daba un hijo. Y entonces, no era que tú te querías tener un muchacho como él. No, 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 ella no estaba, cuando fuimos a la policlínica, porque ella estaba planificada. Espérate. Espérate, ya estaba planificada, ella no creía que, esto fue una guerra, una batalla por alto del camino. Espérate. Ella no quería quitarse la patita, no, no, espérate. Ella no quería, digo, yo no quería. Yo qué voy a hacer si esta historia está buena. Y te vamos a ver. Ahora qué falta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es eso? Ahora qué falta. No, porque me pelean la gente, que yo duro mucho hablando con la... Pero bueno, te llevó la moña. Ajá. Y ya te convenciste, cuando viste el dinero, pudiste sacarle pasaporte a tus hijas o hijos. Es una hembra y un varón. Ya, le sacaste pasaporte. ¿Cuántos años quiere? Y viniste a cumplir la promesa de darle un niño a él. Claro. O una niña. ¿Y qué pasó cuando ella llegó aquí y que no quiso quitar? ¿Por qué tú no te querías quitar la parática? Porque yo no quería tener hijos. Entonces tú lo que... ¿Te engañó? Me quedé de acuerdo a la de mí y yo digo, no, usted se me va a quitar el aparato, pero yo quiero a mi muchacha. Porque ya yo estoy vuelto ahorita, yo estuve en un viejito y ya más tengo un muchacho. Yo quiero tener otro muchacho, mami. ¿Y entonces qué? No, ella se lo quitó, ha sido quitazo, pero todavía, usted sabe, veníamos ella por un lado y yo por el otro. ¿Cómo? Salimos de la casa, agarrado de mano, ya para que venía ella por un lado y yo por el otro. ¡Chichuán! ¡Bella, tabú! Ay, cuando tú te diste cuenta que estabas embarazada, ¿qué dijiste? Ay, no. Eso fue un drama, en realidad, porque yo le dije a él, eso es... a mí me lo mandan por WhatsApp y yo quedo embarazada. Entonces le digo, no te tardes mucho, que yo... ¡Eso es rápido! Ella por WhatsApp se apreña para su mente. ¡Qué bonita! Hasta por WhatsApp, que no te mates mucho. No te mates mucho con él. Y así fue, Almeya me hizo una prueba y salió positiva. Ya. Lo cual el amigo se echó una juma, que bueno, ¿ves? Es que el día que te dijeron. Ay, aquí lo cuando dijo, oye, que yo fui a la farmacia, compré una prueba, intentaba en esa casera y que salió, digo, bueno, hoy se va a ver. Me eché una rumba, me apaga y prenda. Y luego, claro, contento, porque yo le dije a ella, digo, tú vas a ser mi mujer, nos vamos a casar y vamos a tener una niña. Y así vimos cómo le decumplió. Y nació... Ahí está, Valeria. Y nació hembra. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. ¿Y cómo se llama? Valery. Valery. Valery Mariani. ¿Y quién le puso el nombre a Valery? Yo le puse Valery y él le puso Mariani, porque yo me llamo Mariana. Ah, por eso lo hizo. ¿Y estás feliz con él? Sí, gracias a Dios. Y yo amo a mi feo.